Estamos a escasos tres días de que arranque el juicio contra los mayores imputados en el caso Marta del Castillo y su madre, Eva Casanueva, nos visita esta tarde para contarnos cómo se enfrenta a todo esto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecerle especialmente su presencia aquí y además en estos momentos en los que toda la atención informativa se centra, como usted ha visto, en la desaparición de los dos hermanos de Córdoba. Yo no sé si se le puede decir algo a una madre que está viviendo una situación similar a la suya, por lo menos en los principios. ¿Hay algo que usted pueda decir que ayude a esa mujer? Pues no lo sé, porque me imagino que cada persona canaliza el dolor de una manera y me han preguntado que si yo me había puesto en contacto con la madre. Y yo pienso que ahora mismo esta mujer tiene que estar pasando tal infierno, porque yo lo he pasado y en estos momentos que no sabes qué ha pasado con tus hijos, yo creo que esta mujer tiene que estar desbordada de todo. Y bueno, decirle si me escucha, pues que tenga mucha fuerza, que tenga fe en que sus niños van a aparecer y eso, darle mucha fuerza desde aquí. Eva le da esas palabras de ánimo y de aliento a esa madre mientras espera que llegue el próximo lunes, día 17 de octubre. Ese día, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, los padres de Marta del Castillo, van a verse las caras de nuevo con las personas que están acusadas de ser los responsables de la desaparición y muerte de su hija. Quieren que llegue ya ese juicio, que empiece y que termine porque necesitan acabar con ese episodio, pero en lo más profundo de su corazón mantienen ese hilo de esperanza de que alguien pueda derrumbarse, de que alguna luz pueda llegar a este caso y puedan finalmente encontrar a su hija Marta. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Decimos que queda ya un fin de semana. Esto es el tiempo que queda para enfrentarse a ese momento que no sé si usted se ha preparado de una forma especial. ¿Cómo afronta este día usted y su familia? Prepararme de una forma especial no, porque no creo que para esto se pueda preparar nadie. No creo que haya un cursillo para enfrentarte a una situación como esta, ¿no? Pero sí intento mentalizarme que tengo que ir con fuerza porque van a ser momentos muy duros, se van a escuchar cosas que van a ser desagradables y intentar, pues, en toda la medida que sea posible, mantener la templanza que hasta ahora mismo hemos tenido y que es muy difícil, ¿no? El tenerte que contener teniendo delante de ti a estas personas, pero bueno, por eso digo que intentar, pues, con la mayor fuerza posible, ir allí día a día y escuchar las cosas que tendremos que escuchar. El lunes comienza el juicio y se van a sentar todos los acusados. Los va a tener frente a frente. Yo no sé si eso se puede digerir o no, no sé. Pero si pudiera decirles algo a ellos, porque yo creo que desearles, evidentemente, decía usted en alguna entrevista, que por lo menos tuvieran, sufrieran lo que usted ha sufrido, no más. Exacto. Un tiempo atrás hubiera dicho, pues, sí, me gustaría tenerlos cara a cara y decirles que, por favor, que acaben con esta tortura. Una tortura, creo yo, que a estas alturas es innecesaria, ¿no? Porque si ellos temen que el cuerpo de mi hija pueda decir algo, ya poco puede decir, me refiero a temas forenses, creo que diría ya poco, ¿no? Pero hoy por hoy, cuando tú ves que casi he transcurrido tres años que se han mantenido con esa crueldad y esa frialdad, yo ya no les diría nada. O sea, yo ya lo único que espero es que se celebre un juicio, que se haga justicia, quizás más de la que se ha hecho hasta ahora. Y, bueno, yo me reafirmo en lo que digo, no les deseo más del dolor que estoy pasando, solamente el mismo que estamos pasando, la familia, sus padres, sus hermanas, eso es lo único que se les desea. 33 meses sin Marta, comienza el juicio. ¿El juicio es un punto y seguido o, de alguna manera, ustedes se han mentalizado de que ojalá sea el final? A mí me gustaría pensar que sería el final, porque para mí el final sería en un grado que estamos de, no sé cómo explicarme, ¿no? De esta tortura, de esta... De esta agonía. Exactamente. De esta agonía sería un punto y final si dijeran dónde está Marta. Si el primer día de juicio alguno, por decirlo de alguna manera, se le cruzase algún cable y dijera dónde está el cuerpo de mi hija, para mí ahí ya hay un punto y final y todo lo que suceda a partir de ahí en el juicio es como que ya me daría igual, ¿no? Porque para mí lo primero es que aparezca mi hija. Es tal el grado al que nos tienen sometidos de tortura que para mí lo más importante es que aparezca Marta. Y yo sabiendo que Marta está ahí y lo que pasó con ella, ya lo demás me da igual. Pero tanto tiempo después, Eba, ¿usted cree que tantos meses después alguno se va a derrumbar? ¿Mantiene la esperanza de que digan dónde está el cuerpo de su hijo? No. La familia está convencida de que vamos a ir a un juicio y vamos a escuchar muchas cosas, pero no por boca de ellos. Eso lo tenemos muy claro. Eva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes en el juicio al entonces menor no quedaron satisfechos ni con la sentencia ni quizá con los acontecimientos. Se le condenó a este joven a tres años de internamiento en un centro por el delito de encubrimiento. Ustedes en el juicio que comienza el lunes a los cuatro adultos, ¿qué esperan? ¿Qué piden? Una cosa es lo que pedimos y otra cosa es la que esperamos, ¿no? Y yo ya a estas alturas me espero cualquier cosa. Pedir, pues dentro del ámbito que tenemos de justicia y de estas leyes que para mí son flojas para este tipo de delitos, pues lo único que piden es que se haga justicia con Marta y que la condena sea la mayor posible. Y siempre he dicho y repito que no quiero a ningún culpable en la cárcel como tampoco quiero a ningún inocente en la calle. Eso es lo único que pedimos. Pero Eva, no sé si están preparados para que a esta familia le ocurra lo que ya le ocurrió en el juicio del menor que está implicado en el caso Marta del Castillo. La condena final no tuvo nada que ver, fue muy inferior a lo que la familia pedía. No sé si están preparados para que aquí pueda ocurrir lo mismo. ¿O incluso alguna de las personas que el lunes se sientan en el banquillo puede salir absuelto? Claro que estamos preparados. Porque la trayectoria que ha tenido el caso de mi hija, nosotros hemos recibido más insabores que satisfacciones. Entonces, yo ya me puedo esperar cualquier cosa. De que haya alguien que sea absuelto, de que a lo mejor se condene a Miguel Carcaño por homicidio. Me puedo esperar cualquier cosa. Yo no sé si les preocupa incluso que el hecho de la no aparición del cuerpo, del delito, en este caso el de su hija, pudiera beneficiar de manera indirecta a los imputados. Yo quisiera pensar que no, pero tal como está la trayectoria, siempre nos han dicho no importa que el cuerpo no aparezca, hay indicios suficientes. Yo estoy segura de que hay pruebas suficientes como para condenar a cada uno a la pena de lo que cada uno participó. Yo creo firmemente en esas pruebas de ADN que la policía científica sacó de una casa que estuvo 21 días limpiando sobre limpio. Pero claro, no soy yo la que tengo que creer en eso. Son una serie de señores que se sientan y que son los que tienen la ley en la mano. Y que bueno, que la ley muchas veces también es interpretativa. Eva, el fiscal en su recurso decía que si no hay una sentencia ejemplar en este asunto, se podría correr el riesgo de dar una imagen, decía literalmente, de que se miente y se oculta un cuerpo y no hay condena al final. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que el caso de Marta lo que ha creado es un precedente y una escuela de que mentir es gratuito, con mentir no te va a pasar nada, lleve a las consecuencias que lleve. Y yo me siento delante de un juez y digo, pues me atengo a mi derecho a no declarar y no pasa nada. Y eso es lo que estamos viendo con el caso de mi hija. Y evidentemente esto seguro que crea precedentes si no hay algo que cambie. Eva, ¿se sigue buscando a su hija? A mí me consta que sí. A mí me consta que sí. A mí me dicen que sí. Hay una parte de la policía, en este caso el grupo de menores, que siguen buscando a mi hija. El otro día escuchamos, por ejemplo, el crimen de Almonaster, la aparición de dos cuerpos, una señora y parece ser su hijo. Esto, cuando ustedes lo escuchan, me imagino que debe ser como la última esperanza, lo último que quisieran... Pues, es que vuelvo a repetir, estando en este punto, cuando preguntan, ¿tenéis fe? Sí, ellos... Estamos seguros que ellos no lo van a decir. Entonces, la única esperanza que te queda es que algún día, algún día ocurra algún milagro de esto y aparezca el cuerpo de mi hija, pues, no sé, porque remuevan tierra, porque aparezca en algún sitio, es la única esperanza que tenemos, lo cual no quiere decir que no sigamos buscando a Marta, por supuesto. Pero, ustedes siguen buscando a Marta, no sé si les sirve de consuelo saber, como es obvio, que el caso sigue centrando toda la atención de los medios de comunicación y de la propia policía. Es cierto porque en el día de ayer descubrimos, supimos, que aparecieron unos huesos, unos restos óseos, en una zona cercana al río, en San Juan de Analfarache, e inmediatamente saltan todas las alarmas del caso de su hija. Sí. Claro, eso te da una, por decirlo de alguna manera, la satisfacción de saber que todavía el caso de mi hija no se ha metido en un cajón y que en el momento que salta una alarma de cualquier índole, pues, que ahí está la policía y que, bueno, que me imagino que estarán analizando esos restos, para saber si son restos humanos o son restos de un animal, porque hasta ahora mismo no nos han dicho nada, ¿no? Pero, claro, sí que es verdad que te da un vuelco el corazón. Lo que pasa es que te intentas mantener con esa cautela para que luego, cuando te diga, mira, no es Marta, pues, no sea un golpe demasiado duro. Eva, yo le confieso que cuando hemos ido regalando el caso de su hija, yo en muchas ocasiones he pensado que quizá lo peor ha sido trasladarle esto y que tengan luego una vida lo más normal posible a sus dos hijas. ¿Me equivoco? El momento más duro, después de saber lo que pasó con Marta, ha sido el decirle a mis dos niñas, una que tenía entonces 11 años y otra 13, de que a su hermana la han matado. Y eso, por muchos psicólogos, por mucho que intentemos las familias, el hacerles una vida llevadera, eso ha marcado a mis hijas de por vida, eso lo tengo claro. Eso no hay pena que tengan, o sea, o tiempo que tengan en la cárcel estos individuos que de alguna manera paguen el daño que hacen, ¿no? Porque, al fin y al cuenta, nosotros somos sus padres y ese dolor lo llevaremos siempre. Yo, como digo, no puedes dejar de respirar, tienes que seguir viviendo, ¿no? Pero unas niñas que tienen que seguir para adelante, seguir con su vida, ¿no? Para ellas no es lo mismo, por mucho que lo intentemos. Pues, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, le deseamos la mayor interesa y que en verdad se haga justicia, que es lo que la ciudadanía demanda. Ojalá. Y que ustedes nunca tendrán paz, evidentemente, no nos vamos a engañar, pero... mínimo, la mejoría en el bienestar de su familia. Un alivio en que se haga justicia. Y buenas tardes.